un saludo a la gente buena que sigue celebro los deportes y el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, hay un hombre muy importante en la carrera de Francis Engano y por supuesto no es Fernán López, el hombre que lo descubrió y que ahora va a estar en la UFC París al lado de City of Game. Ustedes saben la la pelea que hubo entre Fernán López y Francis Engano que después él se va a los Estados Unidos y Fernán López lo usó de ingrato porque nunca lo mencionaba etcétera etcétera etcétera. Fernán López descubre a Francis Engano pero Erick Nixick lo convierte en campeón y Erick Nixick es el hombre que es acreditado como el que cambió el ADN de Francis Engano y le permitió sobrevivir en aquella pelea contra Sirius Engano. El hombre que en Stream Couture, el nuevo gimnasio de Francis Engano hizo la transición que le permitió al campeón mantener su faja en medio de serios problemas con la rodilla. Problemas que trajeron operaciones para reparar ligamentos fracturados. básicamente Erick Nixick ha dicho lo último de lo que está pasando con Francis Engano. ¿Y qué es lo último con el campeón de peso completo en la UFC? Piensen en esto. Yo siempre dije desde el principio me asombraría mucho que Francis Engano peleé en el 2022 y básicamente Nixick está diciendo que Francis Engano de forma definitiva va a estar peleando el próximo año. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que Francis Engano deja el camino abierto para la pelea entre Stipe Miocic y John Jones. A mí siempre me llamó la atención una operación de ligamentos dura mucho tiempo de recuperarse. Y además esa bronca constante de Francis con Dana White y con la UFC que todavía nos dice qué va a pasar con el futuro de Francis. Va a recibir un nuevo contrato, lo va a rechazar, será gente libre, continuará. Pero eso es una historia. Paralela. Con este reconocimiento de Nixick de que Francis Engano no va a estar listo para este año hay que pensar en varias cosas. Pensar en que la fecha en diciembre se cae sola para Stipe y para John Jones. Y que Francis Engano con buena suerte estaría peleando entre marzo y abril. ¿Por qué les digo esto? Ustedes saben que en enero la UFC se va a Río de Janeiro. No hay forma alguna de que en Río de Janeiro veamos a Francis Engano peleando. Pero aparte es imposible porque la pelea entre Stipe y John se pretende para el 10 de diciembre. Todos sabemos que el 10 de diciembre la pelea principal es Giri Prochaska y Glover Teixeira. Una cuestelar magnífica sería ¿Quién? Si no, el regreso de John Jones con el regreso de Stipe. Stipe lleva dos años fuera, John Jones lleva casi tres años fuera. Dos que van a ponerse a prueba por aquello del óxido del ring, el ring Ross. ¿Quién estuvo mejor? ¿Quién practicó mejor? ¿Y cómo está Stipe a casi los 40 años? Y John Jones con tres de ausencia. Hay muchas cosas y muchos factores pasando para esta pelea. Pero lo más interesante es que en enero ya sabemos que no va a ser. En febrero tampoco va a ser porque de diciembre a febrero va a haber muy poco tiempo para una pelea tan importante como esta. Esta es una pelea mega, mega pelea. Y si asumimos, si asumimos que Denaguay dijo que era muy probable el regreso de la UFC en marzo a Londres. Pues entonces yo creo que abril viene siendo una fecha espectacular. Porque créanme, esta pelea de John Jones o de Stipe Miocci contra Francis Ngannou va a parar el tráfico. ¿Y por qué yo le dije John Jones? Porque Nixie, este hombre que es un tremendo coach, está diciendo que él considera que el favorito para ganar la pelea entre Jones y Stipe es Bones. Él no solamente considera que es el favorito, tal vez por la edad que tiene Stipe, por el talento que tiene Jones, sino porque él considera, y esto tiene toda la razón, que la pelea se magnificaría mucho más contra Jones que contra Steve Miocci. Contra Steve Miocci sería una trilogía y estaría muy bien. A mí cualquiera de las dos peleas me llena, me gusta. Contra Stipe sería una trilogía válida. Después de una victoria de Stipe, Stipe le ganó cómodamente, hay que decirlo así, a Francis. Y en aquel momento, en aquel momento, Francis no tenía a Nixie. Francis tenía a Fernán López. Pero después, cuando se volvieron a encontrar, ustedes saben ya el resultado de la historia. En ese momento, pues, el knockout que le propinó Francis Engano a Stipe todavía es material de leyenda. Una trilogía estaría bien. Pero no cabe duda que si ustedes le dan a elegir, ustedes sí. ¿Qué pelea quieren ver ustedes? ¿Estipe contra Francis? ¿O Jon Jon contra Francis? Creo que en más de un 90% ustedes van a decir que quieren ver la pelea del que muchos de ustedes consideran que es el GOAT, el más grande de todos los tiempos, contra esta bestia absoluta, llena de poder, que se llama Francis Engano. Porque lo que demostró Francis en la pelea contra Cilgan es que no es un hombre solamente que depende de la fuerza. Es un hombre que también tiene habilidades y que sabe adaptarse a las circunstancias, al rival y al momento. Nadie esperaba que Francis venciera a Cilgan con ese juego monumental de piso con el cual lo elevó, lo tiró y lo dominó. Así que yo creo que vamos a ver dos grandes peleas en el peso completo. Más allá de lo que pase este sábado en la UFC París, yo creo que en diciembre, Dios mediante, a cruzar los dedos, tenemos un gran chance de ver la pelea de Jon contra Stipe ahora, ahora que ya sabemos que Jon Jon no va a estar en lo que resta de este año y que esperaría por el ganador en algún momento del próximo. Es que a mí las dos me llenan de ilusión, porque yo soy muy fanático desde el punto de vista estilístico de lo que siempre ha hecho Stipe Mioche, aunque reconozco la grandeza de Jon Jon en la división inferior y reconozco que son 40 años para Stipe y el tiempo no pasa por gusto. Más adelante, si no se ha ido por problemas con Denaguay, estará esperando el campeón Francis en gano. ¿Qué te parece esta línea temporal de lo que puede pasar en el peso completo? Y si gana uno de los dos, ¿cuál pelea te gustaría ver más? ¿Stipe contra el campeón o Bones contra el campeón? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones y un like. Si te gustó, compártelo. Y si no estás suscrito, suscríbete para crecer juntos.